¡Vaya el sincero homenaje de nuestra escuadra gloriosa! Para todos los que aplauden la casaca victoriosa. Que domingo tras domingo nos alientan con honor. Un hurra de los porteños y otra más del interior. Son 17 provincias unidas a la capital. A su equipo favorito lo alientan para triunfar. Ellos respetan el triunfo como también la derrota. Aquí va el sentir del pueblo para el siempre inmortal Boca. En nombre del equipo yo les canto esta canción. A todos los que alientan con alma y con tesor. A nuestro Boca Junior que lo aclaman campeón. Pues el número 12 lo dice con amor. Perdamos o ganemos, a Boca lo queremos. 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 A ellos dedicamos de todo corazón. Porque el número 12 es el alma del campeón. Perdamos o ganemos, a Boca lo queremos. 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 A ellos dedicamos de todo corazón. Porque el número 12 es el alma del campeón.